Abrazada por la gloria, se unen dos instituciones, las cazatillas gloriosas de Miramar y Misiones. También dos barrios queridos, se unieron a sus colores, Misiones, Estación, Positos, Misiones, Estación, Positos, Miramar, Villa, Dolores, Arriba muchachos, luchen con tesón, por la vieja gloria, de la institución. Que diga la gente, son once leones, gritando bien fuerte, Miramar, Misiones. Vencidos o vencedores, que la fe no quede truncada, y si llegan sin sabores, hay que unirse más que nunca. Metiendo, siempre metiendo, hasta el final del partido. Miramar, Misiones, Glorias, mis canciones de victoria, cantando barrios queridos. Arriba muchachos, luchen con tesón, por la vieja gloria, de la institución. Que diga la gente, son once leones, gritando bien fuerte, Miramar, Misiones. Gritando bien fuerte, Miramar, Misiones. Gritando bien fuerte, Miramar, Misiones.